El objetivo de difundir notas del espectáculo Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes Más no el de este canal Se recomienda discreción de los... Y es que los casos que abarcan este tipo de percances sobran Pues ya en otras entregas como Hexatlón o All Star Ganadoras como Mati exhibieron llegar a un punto en el certamen Donde no toleraban estar más tiempo dadas a las condiciones Donde también Liliana, la campeona vigente Resultaría afectada y con la vida arruinada Y es que la contendiente azul es la chica que cargó el trofeo Al concluir vencedora de Hexatlón México 6 No obstante, a pesar de que cumplió su objetivo Este le costó muy caro Ya que si bien sí ganó la competencia Al final también perdió su relación Liliana tenía una relación sentimental con Eduardo Flores Su ex novio que ahora en el arranque de la campaña más luminosa All Star compartió un mensaje donde dio por concluido el romance Gracias por toda esta aventura que viví contigo Llegó el momento de decir adiós o tal vez hasta pronto Mi corazón ha estado lleno de lágrimas Es momento de sanar Estas heridas en algún momento se harán cicatrices Y serán el recordatorio de todo lo que viví contigo Y de mi nuevo aprendizaje en esta vida Amar a veces duele, pero es la mejor experiencia del planeta Y la viví contigo Simplemente te amo y te amaré Gracias por todo, adiós Mencionó la expareja de la atleta Y como era de esperarse La ruptura que sentenció el ex novio de Liliana No tardó en levantar suposiciones De que esta posiblemente fue por el notable acercamiento de la campeona Con Andrés Fierro Su compañero de escuadra Que Exatlón México Con quien presuntamente inició algo más que una amistad ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios Activar la campanita para que estés informado Express Noticias, tu canal